Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. 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 Tiene agua al fuego llamando que si tú te has vuelto loco Mujer despiadada ven pa' su parroquia Ponte de rodillas pa' que pruebes de su voz Esto es pa' la mujer mala que siempre gana Es una barraca que el corazón nunca se le ablanda Por eso es que la difuma Pa' la mujer mala que siempre gana Es una barraca que el corazón nunca se le ablanda Por eso es que la difuma Rosario, rosario, rosario Te matas sola sin sicario Tiene este pa' todos los machos Ella es pura dinamita Minka Records King Swift Malu, tonto, 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 tonto Tonto, 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 t